Ahora veremos la escala 1-100. 1 metro 100 centímetros dividido entre 100 nos da 1 centímetro. Cada metro de la casa real equivale a 1 centímetro de la representación en el plano. Por ejemplo, aquí tengo este plano de escala 1-100. Bien, como vemos esta recámara está dibujada en 4 centímetros. Esto quiere decir que en la vida real tiene 4 metros de esta pared de largo. Y como está en escala 1-100, entonces cada centímetro equivale a 1 metro. Entonces aquí está dibujada en 4 centímetros. Y esta puerta que tiene de ancho 1 metro en realidad, en la vida real, aquí en el plano está dibujado en 1 centímetro. Porque cada centímetro equivale a 1 metro. Bien.